Te conocí un día de abril Sin saber por qué yo solo te encontré Hola cómo estás dijiste al mirar Mi sonrisa, mi sonrisa Fuimos a pasear por el boulevard Y sonreías mientras llovías Me sentí tan especial Algo irreal, fuera de olvidar Vamos a crear algo en la oscuridad Amor tan real No superficial El tiempo pasó Y la llama surgió en un instante Infragantes Solo quería saber por qué te encontré Y terminé teniendo cada amanecer Te invité a una taza de café Sin tanto drama Ni tontas bardas Y me sentí tan especial Y me sentí tan especial Amor tan real Amor tan real No superficial Como en las películas Como en las películas Como en las películas, un poco ridículas Como en las películas, un poco ridículas